Buenos días, buenos días, saludos a todas las personas que nos están acompañando a esta hora. Ya empezamos unos minutos tarde esta transmisión. Esperamos que se nos pueda incorporar en algún momento el colega Raudiel Peña Barrios desde Cuba. La conexión no la ha hecho, hoy ha hecho sencillamente imposible tenerlo junto a nosotros en este momento. Francamente, una situación que no es ideal, pero que queremos de todas formas hacer el esfuerzo por tener con nosotros a Raudiel. Bienvenidos a todas las personas, bienvenidas que nos están acompañando y que nos empiecen a acompañar en este momento desde cualquier lugar que puedan conectarse a las redes sociales. Ya ustedes están viendo en pantalla a dos de los invitados que tendremos en este momento. Amalia Pérez Martín y Eloy Viera Cañive. Entonces yo quiero empezar con agradecerles a ellos por esta oportunidad de estar aquí. Ya está la señal en vivo, así que bienvenidos Amalia y Eloy a esta transmisión. Muchas gracias Amalia. Primero te doy la palabra, las damas primero. Lady First, así que preséntate. Gracias por acompañarnos. Dale una pequeña introducción a las personas que nos acompañan en este momento sobre quién eres, tu carrera, tu formación y tu área de estudios. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como dijiste, yo soy Amalia Pérez Martín. Martín me dicen aquí en Estados Unidos, ahora yo soy Martín, además Mr. Martín. Sí, soy abogada, estudié Derecho en Cuba. También hice una maestría en Estudios Políticos en la Universidad de La Habana, luego otra en Sociología en Flaxo, Ecuador. Ahora hice otra aquí en maestría en Sociología en la Universidad de California, Merced, donde estoy estudiando el doctorado. Eso, soy abogada que pretende ser socióloga. Muchas gracias. Ojalá podamos tener un debate bueno aquí sobre el derecho en Cuba en tiempos de pandemia. Sí, muchísimas gracias a ti por aceptar. De Amalia, justo publicamos hace 24 horas prácticamente un texto, junto con Ameth Correa, donde se analiza la situación excepcional en Cuba, el estado de excepcionalidad en Cuba y en otras partes del mundo, y cómo el derecho bien se imbrica y las preocupaciones que existen en torno a él. También se nos suma el hoy viera, un habitual del toque de abogado del colectivo Más Voces. Unas palabras iniciales en lo que ya listamos el número de personas que se nos puedan incorporar. A mí me sobra el tiempo para resumir mis grados científicos, a diferencia de Amalia. Soy abogado también, graduado en Cuba de Derecho. No me siento tan invitado, me siento más parte del equipo que invitado a un espacio como este, porque soy el abogado de lo que se ha denominado colectivo Más Voces, que es una fundación que pretende apoyar iniciativas comunicativas en Cuba y el empoderamiento ciudadano a través de la comunicación. Me he dedicado a eso en los últimos años, aunque fui abogado desde que me gradué, fui abogado de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos por siete años, hasta que comencé a trabajar con la fundación, y lo que me he dedicado en los últimos tiempos es a estudiar un poco y a darle seguimiento, sobre todo a las normas jurídicas que se van dictando en Cuba, cada vez con mayor frecuencia y cada vez con menos transparencia también. Muchísimas gracias Eloy. Bueno, como les decía, estamos intentando incorporar a Raudiel en esta conversación. Quizás en algún momento lo logremos. Yo quiero empezar con una reflexión. Hoy es noticia, digamos, de las redes sociales que se ha convertido en el espacio, ya finalmente cada vez más en la expresión de la esfera pública cubana, esta esfera pública digital, aunque no la sustituye completamente, ni es completamente fiel a lo que pasa en el ámbito cubano a lo que está pasando en las redes. Pero hoy probablemente alguna de las personas que nos están acompañando a esta hora ya ha visto en su muro la denuncia de un estudiante de la Universidad de La Habana, del Instituto Superior, el profesor Antonio Severría, me parece, un estudiante de ingeniería industrial, que fue detenido por la policía y multado. Dice él que al estar fuera de una cola, tomando agua, en presencia de su abuela. Este tipo de publicaciones, de actuaciones de la policía en este escenario de pandemia sobre personas que supuestamente estén incumpliendo las medidas de aislamiento social que se han decidido, son cada vez más frecuentes y hemos visto varios episodios y varios escenarios. Luego también en la televisión y desde por parte de las autoridades en la televisión estatal se ha insistido en el enfrentamiento y en la disposición de la fiscalía, de los tribunales cubanos, de las autoridades de orden público, a sencillamente actuar con todo el rigor de la ley. Y se lee frecuentemente personas pidiendo fuerza en la actuación, vigor en la actuación, que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que violen. Y ciertamente hay episodios de acaparamiento, de pocos recursos disponibles en Cuba, pero por otro lado también hay preocupaciones en torno al debido proceso y así esto, este pedido de enérgicas medidas en tiempos excepcionales no olvida un poco también la necesidad de que haya un debido proceso y el respeto a los derechos también de todas las personas que son y que pueden quedar bajo la actuación. de las autoridades. Este escenario, este primer escenario que estamos viendo, ¿qué vaticina para ustedes? ¿Qué situación, qué características tiene esto? ¿Hacia dónde hay que mirar con preocupación quizás de lo que estamos viviendo como sociedad? ¿Cuáles son puntos que ustedes alertarían, que ustedes quisieran que no dejásemos de ver en esta circunstancia? ¿Qué es, en resumen, en esta situación, lo primordial? Lo primero que ustedes destacarían, y me gustaría que empezásemos con Amalia, las reflexiones que ella quiera hacer en este punto. Bueno, quizás esto, entiendo que sería como una reflexión general, sin entrar, digamos, todavía en el detalle legal de la situación que estamos viviendo también en Cuba. En general, a mí me parece bien peligroso exaltar la solución punitiva en esta situación. Me parece peligroso y contraproducente, además, porque, y no es una cosa que, digamos, sea ahora mismo que esté pasando en Cuba, hay mucho, mucho escrito ya sobre este momento y cómo este momento está anunciando una amplificación del autoritarismo que ya estaba en el mundo, que es un fenómeno global estudiado, asociado a lógicas neoliberales en general, y cómo este momento puede amplificar esas dinámicas de limitación de derechos, de limitación de los espacios en la sociedad civil en general, utilización de las formas, de las leyes de emergencia, bajo el pretexto de controlar disidencia, terrorismo, es los marcos legales que teníamos hasta aquí. Y lo que se está diciendo, de hecho, la ONU también, es que lo que la ONU había dicho hasta hoy, sobre los problemas que ha tenido la mala utilización, normalización de las leyes de emergencia para otras circunstancias, se aplican para estas circunstancias. Todas las alarmas levantadas por la ONU antes, sobre la utilización del derecho para perseguir y limitar la sociedad civil, ahora son aplicables. Entonces, en ese contexto, en ese contexto además, donde toda la lógica de los derechos y del Estado de Derecho se subordina a una lógica de la seguridad nacional, de la defensa, hay que tener mucho cuidado, porque además hay que pensar esto en un largo plazo, como te decía, de lo que veníamos antes, de lo que teníamos antes de este momento, del momento y de lo que viene después. El mundo no se acaba aquí. Entonces, todas las lógicas de esta exaltación de la lógica punitiva es peligrosa porque así amplificadamente se puede quedar, porque tampoco sabemos cuánto va a durar este momento. Entonces, yo creo que una lógica punitiva también es contraproducente, porque deberíamos estarnos preocupando más por las lógicas de solidaridad y de colaboración en la sociedad civil, entender que hay colaboración entre las personas como parte de la gestión de la crisis entre Estado y sociedad civil, no es solo Estado, y exaltar lógicas punitivas que además hacen de la sociedad civil y de los ciudadanos también vigilantes y también policías ellos mismos. Creo que es contraproducente, porque la gestión de la crisis tiene que ir por otro lugar. La relación con la sociedad civil tiene que ser otra, en mi criterio. Gracias, Amalia. Eloy, ¿qué marco legal? Tú has estado monitoreando y muy pronto tendremos a disposición de los usuarios de la cobertura conjunta entre El Toque y Periodismo de Barrio, que aprovecho para mencionar, esta transmisión está saliendo de manera simultánea por los canales de Facebook de El Toque y también de Periodismo de Barrio, dos medios que nos hemos unido para hacer este seguimiento al efecto de la pandemia por el nuevo coronavirus en Cuba. Y muy pronto pondremos a disposición de los usuarios un texto que un poco que sistematiza el entramado legal que se está usando. Pero, ¿qué podemos adelantar? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has detectado en el análisis, en la búsqueda de información sobre cuál es el sustrato legal que se está usando, el soporte legal que se está usando en Cuba en el enfrentamiento a la pandemia? Mira, yo lo primero que tengo que decir es que las circunstancias globales son circunstancias de preocupación, de estudio, sobre todo con relación a lo que decía Amalia, la extensión del uso del derecho penal como mecanismo de control de una crisis. Eso es una alarma en el resto del mundo, pero yo creo que en el caso cubano hay que prestarle mucha mayor atención porque en el caso cubano la excepcionalidad ha sido la regla de actuación del gobierno cubano. La excepcionalidad ha sido durante muchísimo tiempo la justificación fundamental que ha asumido, que ha utilizado el gobierno cubano para limitar muchísimos derechos en condiciones de normalidad. Por eso hoy está tan asumido por parte de la gente que a veces lo que exigimos desde el derecho, que no es otra cosa que el apego a la ley o la construcción de normas que la gente asuma, por ejemplo, que el discurso puede ser una fuente formal del derecho, que la mesa redonda puede ser un mecanismo muy especial o muy válido para medidas o no más jurídicas. Bueno, también tenemos dificultades con el hoy. Es posible que se congela su señal. Vamos a ver si regresa. En lo que esto ocurre, Amalia, ¿cuál ha sido tu observación al respecto? Bueno, ahí yo creo que hay que delimitar desde el punto... Eloy, te frizaste ahí y no te seguimos escuchando. Sí, vamos a intentarlo otra vez. Los problemas de conexión son universales. Parece. Dale. Yo les decía que en el... No sé dónde se habrá quedado la idea, pero yo les decía que en el caso cubano a mí me llama mucho más la atención por el hecho de que la excepcionalidad ha sido la regla. O sea, la excepcionalidad ha sido la justificación que ha utilizado el gobierno cubano en condiciones de normalidad para justificar la limitación de un montón de derechos. De eso podemos hablar a posteriori. Pero ahora mismo, hablando de la pregunta que me hacía, Hazán, concretamente, yo creo que es muy llamativo el hecho de la escasez de producción normativa que ha tenido el gobierno cubano para enfrentar la crisis. Se ha hablado en todos los medios de comunicación de medidas, 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 pero esas medidas han sido escasamente traducidas a normas jurídicas. Yo puedo contar con los dedos de las manos las normas jurídicas que se han publicado en la Gaceta Oficial que tienen como motivación la crisis de la COVID-19. O sea, esas medidas han sido solo eso, medidas, pero no han sido normas jurídicas. Entonces, han estado utilizando en el Estado Socialista de Derecho, han estado utilizando para expandir esas conductas punitivas normas jurídicas que estaban vigentes de antemano. Como, por ejemplo, en este mismo caso que pone el decreto que están utilizando, es un decreto que se estableció para regular contravenciones en el marco del ordenamiento territorial, que es el decreto 272, que es un decreto que de primera y pata estoy anunciando ya que es un decreto que no faculta a la policía para imponer contravenciones reguladas en ese decreto. Es un decreto que establece un grupo de contravenciones dentro del orden territorial y que ciertamente una de esas contravenciones es una contravención relacionada con la higiene y la salud colectiva dentro de una colectividad. Pero la contravención puede tener incluso la contravención que usan, que está, si no recuerdo mal, en el artículo 68, inciso R, del decreto 272, estoy haciendo uso de la memoria si me pierdo en el libro, me disculpan, es una contravención que está destinada a todo aquel que no favorezca o que no coadyuve con medidas que tengan que ver con la eliminación de vectores de enfermedades, ni tan siquiera es con la enfermedad en sí mismo la propagación de una epidemia. Es la persona que no ayuda a la autoridad a implementar las medidas que se toman para eliminar vectores. ¿Cuál es el vector? Aquí hay una discusión teórica que podemos llevar a cabo, incluso una discusión legal que yo no creo que viene al caso. Yo creo que lo más grave en este sentido es el hecho de que se está empoderando a la policía para, con una actitud o con una norma contravencional que no les corresponde, no está dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, utilizarla, porque el decreto es muy claro, solamente pueden ser los inspectores de salud pública quienes impongan ese tipo de contravenciones, al menos esa específicamente, y no la policía, y lo que se ha hecho es facultar a la policía de manera general para utilizar esa contravención como una medida coactiva. Eso es por una parte, porque lo cierto es que la policía, y lo han anunciado públicamente, yo recomiendo a la gente que se remita a las dos intervenciones del segundo jefe de la policía en los programas Hacemos Cuba hace dos semanas, fueron dos intervenciones seguidas, dos miércoles seguidas, y después lo tuvimos también en la mesa redonda, donde simple y llanamente explicó que las medidas iban a ir increciendo, o sea, la actuación punitiva de la policía iba a ir increciendo a medida que la situación epidemiológica del país fuera empeorando. Por tanto, ya estamos viendo gente que han sido juzgadas por los tribunales por muchísimos delitos, sobre todo por delitos de propagación de epidemia, o sea, se está utilizando básicamente el código penal para sancionar a la gente, y se está también facultando a la policía para aumentar la cuantía de las multas, porque la contravención a la que estábamos haciendo alusión es entre 100 y 300 pesos, pero ya estamos viendo personas que se están multando con miles de pesos, porque están utilizando el artículo 8.3 del código penal, que es una función administrativa de la policía y de la fiscalía, de entender, o sea, es el único espacio, para que se tenga una idea, el único espacio negociado dentro del derecho penal cubano. Es muy fácil o la gente puede identificarse con el hecho de que, por ejemplo, en el Common Law, en el sistema de justicia norteamericano, se establece lo que se conoce como o sea, la capacidad de negociar que tiene el acusado con la fiscalía. Yo estoy acusado por un delito, pero yo quiero llegar a una solución para no ir a la cárcel, y entonces entro en un negocio con la fiscalía. El único espacio negociado para el derecho penal cubano es el artículo 8.3 del código penal, que faculta a la fiscalía la instrucción para imponerle multas a aquellas personas que reconozcan la responsabilidad en un delito y no quieran ir a un proceso penal. Ese es el argumento que están utilizando hoy, ya no para imponer multas de 300 pesos a quien no use un nasobuco. Hoy le están imponiendo hasta 3.000 pesos de multas a las personas que no usan un nasobuco en la calle. Entonces, es un marco normativo bastante disperso que el colofón fundamental ha sido la resolución 82 del ministro de Salud Pública, que sí se publicó en la Gaceta, que sí entonces regula, que sí entonces positiviza un grupo de medidas bastante amplios de las anunciadas por el gobierno, entre ellas el aislamiento obligatorio de las personas declaradas sospechosas o que ingresen al país después de la entrada en vivo en desastre. Hay varios... Amalia, te voy a dar la palabra enseguida porque quería decir e invitar a los usuarios a que dejen sus comentarios. Ya estamos recibiendo comentarios en la transmisión en vivo en Facebook y justo uno de ellos yo creo que da pie a uno de los aspectos que estabas presentando Eloy. Quizás no era esa la idea que querías decir y luego tratamos este tema para responderle a la usuaria Elena quien nos pregunta qué opinan del programa Hacemos Cuba donde se dijo que no había necesidad de aplicar la ley allí donde imperara la lógica. Yo no sé si esto tenga que ver necesariamente con lo que se está discutiendo de cuál es el marco legal pero sí leí y vi con mucha atención este tipo de razonamiento. No hay necesidad de la ley es decir, no hay necesidad de que ya esté una ley o apelar a una ley existente si la lógica justifica una actuación. ¿Eso es un procedimiento nuevo? ¿Es algo que está pasando en Cuba? ¿Tú te has visto en la implementación de las normas? Mira, ahí hay varias cosas ¿no? Ese es un argumento que algunos filósofos del derecho también alguna escuela ha dicho ¿no? Que la gente no necesita la norma en concreta o no necesita saber la norma en concreta porque puede haber debe haber aprendido comportamientos por los otros comportamientos sociales y de la interacción social. Yo creo que en realidad eso es un pretexto ahora mismo para desconocer que hay un gran marco de incertidumbre jurídica aquí con el que ya veníamos como dice Eloy yo he escrito sobre el tema de que nosotros hemos producido el Estado cubano ha producido incertidumbre jurídica de muchas maneras es decir estoy hablando de la institucionalidad revolucionaria producido y reproducido incertidumbre y con ese en ese contexto llegamos aquí es un contexto además donde la Constitución cubana está en contradicción por la norma que regula o la norma que regula los estados de emergencia las situaciones excepcionales están en contradicción con la Constitución cubana y la Constitución cubana todavía la nueva Constitución estaba esperando por normas que iban a completar alguno de los vacíos estamos en ese proceso es decir nos poja la crisis en un proceso de incertidumbre legal importante en Cuba de transición hacia un nuevo marco legal también y entonces cuando las medidas como decía Loi no están claras porque medidas no es disposición legal las medidas de facto muchas de las medidas que se han tomado no tienen no están escritas en forma de norma legal entonces si las medidas no están claras peor aún y en peor situación y balance se analiza utilizar el derecho penal como solución porque si la regla de la conducta que yo debo seguir en este estado de emergencia de facto que tenemos en Cuba si la regla no está clara entonces no me puedes pedir una actitud una conducta determinada y mucho menos aplicar de primera instancia el derecho penal es decir me parece completamente desbalanceado en contra del ciudadano lo primero que habría que hacer es normar el estado de emergencia es decir declarar formalmente el estado de emergencia declarar el estado de emergencia y regular exactamente cuáles son las implicaciones legales de lo que es la cuarentena y el aislamiento pueden haber normativas de salud pública que digan la resolución 82 es la norma principal de lo que se ha dictado que dice lo que es el aislamiento y la cuarentena pero desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública los efectos legales que tienen las medidas de cuarentena y de aislamiento van más allá los efectos de limitación de derechos van más allá de lo que puede haberse previsto anteriormente o en la resolución 82 sobre lo que es el aislamiento obligatorio y la cuarentena un ejemplo cuando los consejos de defensa provinciales que además están actuando sin haberse declarado estado de emergencia los consejos de defensa provinciales y municipales declaran esto que le han dicho reforzamiento del aislamiento cuarentena vigilancia reforzada ¿qué significa eso legalmente? ¿hasta dónde llega? yo quisiera saber si todo el mundo en Cuba tiene claro hasta dónde llega su consejo popular para saber hasta dónde es que llega esa medida de aislamiento o cuarentena determinada la resolución 82 no lo deja claro y yo creo que cada una de las medidas que ha estado tomando esos consejos provinciales debería publicarse en Gaceta Oficial para que la gente tenga claro todo el mundo tenga claro qué significa que en mi territorio esté determinada una cuarentena o un aislamiento si yo no lo tengo claro la policía no me lo puede decidir como conducta entonces yo creo que es importante también quizás podemos seguir sobre eso entender que las medidas que se han tomado en Cuba yo las veo así digamos es una regulación fragmentada de la crisis de la situación de emergencia pero han habido medidas medidas que limitan derechos y también ha habido medidas que de alguna manera expanden derechos la incertidumbre incertidumbre legal las afecta a los dos tipos de medidas porque tenemos medidas que limitan derechos como decía Eloy algunas que tienen disposición legal como la resolución 82 o la introducción del tribunal supremo que suspende juicio que también es una forma de limitación de derechos pero tenemos entonces todas estas cuarentenas sin respaldo legal o por ejemplo tenemos la provisión de entrada al país de personas no residentes sin respaldo legal y en cuanto a las medidas de expansión de derechos o de reconocimiento de algunos derechos yo había de alguna manera mapeado por ejemplo la del banco central de suspender el pago del principal y los intereses para los trabajadores que hayan tenido créditos y que ahora se consideren interrumpidos y por ejemplo el tema de extender de forma excepcional y por seis meses la entrada en vigor de las dietas médicas disculpenme la vigencia de las dietas médicas pero hay una serie de medidas sin forma legal alguna y que ahora mismo no existen si no tienen forma legal que son las medidas laborales salariales y de seguridad social entonces la incertidumbre legal ahora mismo es sobre el tema de limitación de derechos pero también sobre el tema de los derechos que han sido reconocidos o expandidos en el momento de este estado de emergencia de facto Amalia yo te quiero yo quiero no 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 maravilloso la audiencia nos está acompañando y están dejando también algunas preguntas y justo en la intención de responder a uno de los comentarios que nos invitaba a que fuéramos más claros todavía y mencionando este elemento de la importancia de declarar el estado de emergencia has insistido mucho en si la norma no existe la medida no existe acaso es esto un estado ideal porque yo siento que hay muchas personas que consideran y probablemente algunos de ellos en posiciones de poder y de decisión en el gobierno cubano que esa es una formalidad que en estos tiempos y con la urgencia de la situación no es necesaria con que la proclame el gobierno y se comunique a través de los medios oficiales es suficiente para que entren en vigor pero por otro lado yo siento que expertos como ustedes expertos del área de la ciencia jurídica insisten en la necesidad de que la regulación efectivamente esté acompañada ¿qué creer aquí? ¿que se deba manejar la situación a nivel fáctico o que también deba haber un respaldo legal abundante porque son decenas de medidas que va tomando el gobierno y quizás no es práctico que las estén publicando todos no sé ¿cómo argumentar por qué es necesario normar legalmente en esta circunstancia? le doy la palabra Eloy para empezar con él pero podemos volver a ti enseguida si quisiera ok yo a ver yo voy a responder voy a intentar responder de manera mancomunada ambas preguntas que has hecho a mí me parece que sobre todo el último programa Hacemos Cuba es la demostración clara de las debilidades o de la no congruencia de lo que ellos han denominado concepto de Estado Socialista de Derecho con la situación cubana o sea es muy claro al momento de la promulgación de la constitución incluso la comisión redactora de la constitución por acuerdo a la asamblea nacional publicó un glosario con el primer proyecto que se discutió en consulta popular y cuando hablaban de Estado Socialista de Derecho hablaban de un estado en el que toda su conducta se regía por lo dispuesto en la legislación y eso pudiese ser pudiesen establecerse excepciones con relación a ese asunto pero hay excepciones que no pueden pasar desde ningún punto de vista y sobre todo son excepciones que ocurren en sede penal disculpe y hablo de la sede penal porque es la rama del derecho más invasiva de todas las ramas del derecho es la rama del derecho que puede suspender derechos fundamentales tan importantes como la vida y la libertad y eso en Cuba ha sido utilizado durante muchísimo tiempo y ha sido desvirtuado durante muchísimo tiempo y es una muestra a la tendencia autoritaria del propio sistema cubano y yo pongo un ejemplo sencillísimo para que la gente entienda lo que estoy diciendo no puede aplicarse la lógica como una fuente de derecho mucho menos en sede penal porque la lógica puede ser relativa y la lógica no implica una norma de actuación clara o sea la lógica que se desprende de un suceso determinado puede ser diferente para Amalia puede ser diferente para mí puede ser diferente para Hassan la lógica y el sentido común se construyen colectivamente a partir de determinadas experiencias pero la ley es la única fuente que puede utilizarse para determinar conductas penales ¿por qué? porque es una rama del derecho muy invasiva es una rama del derecho que influye en derechos muy claros muy fundamentales como los que ya les decía y en ese sentido a mí me parece muy peligroso que el presidente nada más y nada menos que el presidente de la sala penal del tribunal supremo popular que es la última instancia revisionista de cualquier decisión de los órganos jurisdiccionales del país se atreva a decir en televisión nacional que eso sí puede penarse por la lógica yo llamo la atención y voy a hacer una explicación en este sentido de lo que son las normas penales en blanco las normas penales en blanco son normas que no establecen conductas determinadas son normas que remiten a otras normas que establecen conductas especiales en el caso de la propagación de epidemias que es el delito que más se ha utilizado el código penal habla de que quien incumpla las disposiciones emitidas por las autoridades competentes para combatir las epidemias y todo lo que querramos ponerle ahí la transmisión de pide por tanto el código penal no dice el que no use nasobuco en una condición de epidemia puede ser penado hasta un año de privación de libertad esto no lo dice el código penal eso lo tiene que decir una disposición normativa determinada y esa disposición normativa esa disposición normativa en Cuba hoy no existe por tanto yo me atrevo a decir con todo mi corazón con todo mi corazón que cualquier sanción impuesta a alguien que no use un nasobuco amparado en el delito de propagación de epidemia hoy en Cuba es ilegal es incusta es ilegítima y yo estoy utilizando única y exclusivamente la propia norma y aquí respondo lo segundo que preguntabas es indispensable indispensable para mantener un sistema democrático estable justo y coherente el apego a la normatividad a la legalidad porque si hoy entendemos que cualquier disposición de cualquier gobernante y aquí me gustaría hacer la distinción básica entre estado gobierno sociedad ciudadano pueblo si en una situación de excepcionalidad permitimos que cualquiera pueda tomar una medida y sea de obligatorio cumplimiento incluso si no sigue los causas normales y aquí voy a la teoría de un hombre que muchos han denostado después pero que sigue siendo uno de los pilares básicos del derecho occidental y es Kelsen que Kelsen dijo pueden haber muchos tipos de mandatos pero los mandatos válidos para una sociedad las conductas que mandatadas válidamente por una sociedad son de aquellas conductas que son impuestas utilizando los cauces establecidos democráticamente los cauces establecidos para mantener esos equilibrios que la sociedad necesita por tanto yo no puedo decir hoy que si Díaz-Canel dijo en un discurso que había que usar a un nasobuco y teníamos que ir contra las personas que no lo hicieran si eso es válido en estas condiciones mañana también pudiera ser válido que Díaz-Canel se pare y diga todos necesitamos andar con un saco de azúcar debajo del brazo porque va a ser indispensable para la adquisición de alimento y el que no ande con un saco de azúcar debajo del brazo eso puede ser penado por la ley el discurso la intención gubernamental si no sigue los cauces establecidos en una sociedad democrática lógica para establecer esos equilibrios y esas necesidades que como decía Amalia son las que le ofrecen seguridad a la gente porque la gente no en vano ha preguntado y dónde está establecido que yo tengo que usar nasobusco porque la gente está acostumbrada por lógica a que la normativa le den impuesta y además está acostumbrada a que el discurso oficial parta también de justificar todas y cada una de sucesión a partir de la legalidad y eso hoy no está ocurriendo Amalia que querías decir algo al respecto de paso ahí ya tenemos varias preguntas de los usuarios varias cosas mira de las primeras demandas históricas y eso es algo que yo también estudié porque fui profesora de Derecho Romano de las primeras demandas históricas del plebeyado en la antigua Roma que era una demanda de igualdad social económica y política del plebeyado diciéndole a la élite yo quiero ser ciudadano es que se publique el derecho entonces y la conquista de ese particular de esa particular demanda fue uno de los digamos se puede considerar de los primeros basamentos de la república democrática entonces es una demanda histórica básica digamos de lo que se considera la democracia el republicanismo democrático incluso hay un principio también muy viejo este que dice que la ignorancia del derecho no estime de su cumplimiento hay alguien puede decir que no importa si el ciudadano conoce o no el ciudadano tiene que cumplir la ley pero es que ese principio genera obligaciones recíprocas para el estado y para los ciudadanos no puede pedirse al ciudadano que cumpla si el estado si el estado no ha cumplido su obligación de publicar el derecho entonces yo repito dejemos yo creo de pensar que la relación es del estado penando criminalizando reprimiendo las obligaciones tienen que ser y existen recíprocamente de estado y ciudadanos no puedes exigir al ciudadano que cumpla el derecho si el derecho no está publicado eso por un lado ¿sí? no, no termina termina en Cuba además yo creo que el tema de la no publicación es un problema que con el que llegamos de nuevo a esta situación hay un decreto 62 del año 80 que es el que regula la publicación en Gacetas y se emitió luego ahora la ley 131 y la constitución también habla de las normas que deben publicarse en Gacetas y la constitución dice que las leyes decretos leyes decretos presidenciales decretos resoluciones y demás disposiciones de interés general que se emitan por los órdenes competentes se publican en la Gaceta entonces hay un hay un vacío legal ahí que yo de que he hablado antes que es las normas que el emisor considere como que no son de carácter general hay muchas resoluciones en Cuba que no se publican resoluciones del ministro que no se publican porque se entienden que no son de interés general los acuerdos los acuerdos y ordenanzas municipales que estableció la ley 132 última antes no se publicaban y ahora yo volví a revisar la ley por ejemplo y tampoco hay una obligación de publicar en la Gaceta entonces yo vuelvo a repetir hay hay una gran cantidad de derechos en Cuba que los órganos emisores consideran que no deben publicarlos y el organismo rector de la Gaceta que es el ministerio de justicia ha amparado eso basado en el decreto 62 del año 80 que dice que lo que se publica es lo que se considera de interés general y quien define lo que es interés general es el órgano o el emisor de la norma entonces de nuevo entendamos que llegamos a este punto en esta situación es decir con esta institucionalidad y formas de costumbres institucionales ahí y están aquí pero de nuevo esta es una situación excepcional y de emergencia que requiere aún más que todas las normas que todas las medidas y normas sean publicadas en Gaceta porque de eso depende que este virus no se siga transmitiendo de tener claras las normas de actuación de cada uno del Estado y de los ciudadanos eso por un lado y por otro es eso por un lado y por otro solo agregar es que no es que se publique cualquier cosa tampoco es publicar pero no tampoco cualquier cosa en el sentido de por ejemplo la ministra de trabajo ha emitido sus medidas salariales como órdenes ministeriales yo le pregunto a Eloy si él tiene claro qué cosa es una orden ministerial desde el punto de vista normativo y cuáles son los efectos legales de una orden ministerial ahora mismo en Colombia se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la manera o para revisar la manera en que el presidente ha decretado la cuarentena y los aislamientos a través de decretos porque no es solo que se publique el derecho sino también la forma en que el derecho se escribe que la diferencia entre ley decreto ley decreto resolución tiene implicaciones importantes desde el punto de vista también de quién tiene posibilidad cómo controlamos los distintos tipos de normas entonces no es simplemente ahora coger y publicar esas órdenes ministeriales de la ministra de trabajo como órdenes ministeriales que hay canales legales y formas legales que importan que no son una banalidad o una preocupación bizantina de abogados la forma en el derecho importa porque crea produce limita expande derechos entonces yo creo que de nuevo es un momento también para repensar todos esos problemas con los que habíamos llegado y que ahora se evidencian aún más la importancia de corregirlos en el ordenamiento jurídico cubano Eloy querías decir algo y sé breve porque tenemos varias dudas de la audiencia que quisiera compartirles bueno parece que Eloy ¿me escuchas? Sí bien dale si quieres te comento algunas de las ideas que están yo voy a hacer una conclusión coméntame una idea si quieres y yo digo mi criterio con relación a lo que a lo que hemos hablado ahora de manera general bueno es que yo creo que tiene mucha relación con lo que se ha estado diciendo porque un usuario de los primeros que nos comentó decía lo siguiente decía cómo se puede explicar la legitimidad del rigor de la ley el valor de las voces que llaman a este rigor versus al desabastecimiento real cómo se puede hacer que la ley sea coherente con la realidad ejemplo cómo se puede explicar el confinamiento de las personas y recursos básicos para la subsistencia en el tiempo si hay que salir a buscarla ese es un comentario el llamado del presidente y del ministro a reciar medidas de seguridad policial lo cual se refleja en el incremento de procesos penales por impuestos de delitos asociados a conductas relacionadas con la propagación del virus a juicio de ustedes atenta contra los principios del debido proceso puede ser el discurso del líder político fuente de derechos ya esto de alguna manera se respondió sin embargo medidas fuertes han sido necesarias para contener la epidemia países como China o Vietnam están ganando la batalla en este contexto que es mejor derechos o vida vemos que hay diversidad de puntos de vista al respecto algunas ideas que se te ocurran no yo ahí voy a empezar por lo último o sea yo voy a hacer una salvedad ninguna de estas exigencias que nosotros estamos pidiendo implican al menos desde el punto de vista en que yo lo veo un desconocimiento de su necesidad de implementación yo no estoy diciendo que no haga falta utilizar el nasobuco para como una medida eficiente o por lo menos para aumentar la seguridad en pos de contener la propagación de la epidemia yo tampoco estoy diciendo que el desorden es el mecanismo fundamental para enfrentar una epidemia de este tipo yo creo que es llamativo lo que pueden influir las exigencias de libertades y derechos por ejemplo y con un ejemplo muy claro sin intentar utilizar la misma lógica que se utiliza desde Cuba y es lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos una sociedad dividida una sociedad donde las libertades los derechos el reconocimiento individual de que las libertades y los derechos son la base de esa sociedad los ha llevado desde por supuesto impulsados también por una política gubernamental que yo no voy a discutir porque yo no vivo en ese país que pudiéramos evaluar pero lo cierto es que hay un sector de esa población que está diciendo mis derechos por encima de de la colectividad o por encima de cualquier cosa porque estamos trabajando como si fuéramos una tiranía esa es la lógica de muchísima gente dentro de Estados Unidos ahora y ese es un debate que se está teniendo allí partiendo de ese propio argumento y como mismo decía alguien China lo ha enfrentado con medidas Vietnam lo ha enfrentado con medidas pero yo creo que hay que poner algo en la balanza todos los países han intentado utilizar el derecho atendiendo que es una situación excepcional para tomar medidas que limitan ciertos y determinados derechos eso es una costumbre que está admitida eso es algo que está admitido incluso dentro del derecho internacional hay circunstancias excepcionales que admiten medidas excepcionales y aquí pongo la salvedad que quería hacer pero lo que yo creo que hay que llamar la atención es cuán democráticamente o quién ha enfrentado democráticamente mejor la crisis sin dejar de tomar medidas que pudieran ser limitativas de derechos yo creo que los ejemplos fundamentales de enfrentamiento de la crisis mediante el uso del derecho no son ni los chinos ni los vietnamitas hay otros ejemplos también que implican medidas que desde el derecho se han tomado que llevan incluso la limitación de ciertos y determinados derechos amparados en que es una situación excepcional pero que han implicado tratamientos mucho más democráticos que los que se han desarrollado en China que desde el principio de la epidemia ya se sabe que lo que se ha producido es un socavamiento un bloqueo de las voces disidentes que en algún momento anunciaron el tamaño de la crisis intentaron expandir la crisis ese no es un tratamiento democrático de la crisis aunque podamos justificarlo desde el punto de vista de que se tomaron medidas en ese sentido porque esas medidas no fueron medidas tomadas lo más democráticamente posible y en ese sentido yo también hago la salvedad en el caso cubano el hecho de que la lógica y la situación excepcional indique que hay que tomar un grupo de medidas no quiere decir que esas medidas se tomen de la manera menos legítima posible de la manera menos democrática posible de la manera menos institucionalizada posible e incluso cuando el pueblo cubano porque tengo que decirlo así hay mucha gente que tiene eso incluso operadores de derechos que tienen eso esa conducta como algo asumido y la expresión fundamental es la intervención del presidente de la sala del tribunal supremo popular en el programa hacemos Cuba primero hay dos cosas ahí que son muy destacables la primera es el hecho no solo el comentario este de la lógica como fuente de derecho que justifica una situación ilegal sino también el hecho de que yo creo que se está legitimando la vulneración de derechos que son fundamentales incluso situaciones de emergencia tú lo decías y es el tema del debido proceso en hacemos Cuba yo pongo un ejemplo sencillísimo en hacemos Cuba ese video que se tomó de un juicio que se grabó allí se ofreció esa grabación como que eso era algo legal en Cuba que eso era algo permitido en Cuba y yo tengo que decir que eso no es legal en Cuba lo cual no excluye lo cual no excluye aquí habla salvedad que la grabación de ese juicio se ha hecho con autorización la instrucción 211 del Tribunal Supremo Popular y el reglamento del artículo 64 creo también estoy haciendo uso de mi memoria del reglamento de la ley de tribunales prohíbe grabar los juicios y yo lo digo porque yo lo viví en carne propia yo fui víctima de una corrección disciplinaria no por grabar un juicio por sacar una computadora en un estrado cubano para modificar unas conclusiones provisionales yo fui objeto de una corrección disciplinaria amparada en la instrucción 211 y amparada en el artículo 64 del reglamento de los tribunales porque no está está prohibido grabar los juicios por tanto hay que pensarse entonces qué hace porque cuál es la necesidad que hay en este minuto de ofrecerle a la población cubana una conducta que está prohibida por ley pero además voy más allá el problema no está en informar al pueblo cubano con relación a lo que puede influir se nos perdió se nos perdió el hoy juicios de valor que condicionan la opinión pública sobre el asunto ya bueno el hoy recordado estoy hablando estamos hablando con Amalia Amalia Pérez Martín socióloga pero abogada también de formación primero y con el hoy viera quien es abogado del colectivo más voces raudiel nos dejó un comentario que yo les quisiera leer en extenso ya que no puede estar acompañándonos y si me lo permiten introduzco de paso el criterio de raudiel de paso también si dejo en el aire el tema del debido proceso porque ha sido una de las preguntas también en el chat yo también quisiera leerlo de raudiel porque había dejado otra pregunta por ahí sobre la contradicción entre derechos y vida que me parece que sería importante también vamos a entonces a leer lo que dice raudiel para que se escuche su criterio de alguna manera ya que no pudimos tenerlo en este debate yo quiero puntualizar dice raudiel peña máster en derecho constitucional y administrativo en Cuba algunas cosas respecto a la necesidad de declarar o no el estado de emergencia es necesario puede ser pero para que eso para ello se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos de lo que se conoce en derecho constitucional como teoría de las situaciones excepcionales y entonces la pregunta sería si nuestra constitución y la ley de la defensa nacional cumplen con esos requisitos y la respuesta es que no al menos no con todos en especial con lo referido a cuán diferente será la regulación de determinados derechos fundamentales y cuáles serían los mecanismos para resolver potenciales vulneraciones a estos ocurridas durante la situación excepcional que se haya declarado tal cual es el estado de emergencia a eso hay que añadir que en Cuba nunca se ha declarado un estado de emergencia a pesar de haber existido condiciones para ello ello significa que tampoco tenemos una cultura jurídica desarrollada a nivel social sobre cómo comportarnos antes de la declaración de una situación excepcional en resumen yo creo que lo que Raúl nos dice es que hay que entender muchos elementos contextuales que quizás expliquen por qué hoy en Cuba no se ha declarado todavía el estado de emergencia pero volviendo entonces a los puntos que señalabas Amanda contradicción derecho con la vida que es más importante sí es Amanda no 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 pero me sirve muy bien lo que dice él porque yo concuerdo con lo que está diciendo es un poco lo que a mí a me correa y yo intentábamos decir con el tema de las alarmas sobre los estados de emergencia ahora mismo y las alarmas además en el caso cubano donde la constitución regula en el título 10 defensa y seguridad los estados de emergencia como una forma de situación excepcional y hay una ley 75 del año 95 que regula también las situaciones excepcionales y los estados de emergencia incluidos dentro de las situaciones excepcionales el tema aquí es que por ejemplo en esta nueva constitución el fin el fin del estado de emergencia de las situaciones excepcionales es garantizar la defensa y la seguridad nacional yo estoy a favor del estado de emergencia si precisamente el fin es mantener y reproducir la vida la vida digna yo no creo que la defensa y la seguridad nacional en este caso sea necesariamente el fin de la declaración del estado de emergencia yo no creo que los derechos tengan aunque muchas veces el derecho y lo que se ha demostrado es que el derecho criminaliza ciertas vidas ciertas vidas como desechables las de los migrantes por ejemplo el derecho en general la de los pobres por ejemplo la de los no blancos por ejemplo esa es la historia por ejemplo del derecho también en los Estados Unidos y de lo que estamos viendo hoy también de a quienes son los más afectados en esta situación de emergencia yo creo que si se declara el estado de emergencia en Cuba tiene que ser precisamente para defender la vida y la vida digna y eso implica que el estado de emergencia tiene que ser declarado según la constitución por el presidente de la república y ahí hay una contradicción con la ley del 95 porque la ley del 95 dice otra cosa sobre quién tiene que declararlo entonces primero sería el presidente de la república quien lo tendría que declarar sería por ahí la ley 75 entonces dice que la declaración de emergencia debe expresar causas, territorios y plazos de vigencia entonces no es solo que pidamos que se declara el estado de emergencia sino que se declare de forma proporcional que no genere discriminaciones y que sea lo más acotado posible desgraciadamente la práctica que estamos viendo hasta ahora no nos dice que ni la ley 75 como dice Raudiel es garantista en el sentido de acotar cómo pueden los derechos limitarse la ley 75 además tiene el artículo 10 y 11 de la ley 75 dice que pueden limitarse el derecho al trabajo la libertad de palabra y prensa derechos de reunión manifestación y asociación inviolabilidad de domicilio inviolabilidad de correspondencia régimen de detención de detención de personas el artículo 11 agrega otra serie de medidas que se pueden tomar y que pueden limitar derechos pero otra vez desde el punto de vista del derecho constitucional de lo que él estaba hablando de la teoría de las situaciones excepcionales los estados de emergencia son eso situaciones excepcionales y de emergencia que la república reconoce como que existen para mantener la república de cara a peligros excepcionales entonces la declaración del estado de emergencia es tratar de poner el mayor coto a cómo los derechos pueden limitarse en una situación o suspenderse en una situación excepcional ese es el origen ese es el origen incluso histórico de las situaciones de emergencia o de los estados de emergencia en la magistratura extraordinaria de la dictadura en Roma republicana entonces es permitirnos que puede haber una suspensión del camino constitucional pero acotándola si no es acotado si no es proporcional a la situación la limitación de derechos entonces lo que hace el estado de emergencia y lo que dice la práctica internacional en los últimos años es que amplifica el autoritarismo entonces yo creo que la idea es un poco que también hay que tener cuidado con lo que deseamos sí ahí lo que decía Raudiel sí en la situación ideal debería ser reclamar que se declare el estado de emergencia y que se escriba la norma y que se determine específicamente qué significa que en mi territorio esté declarado cuarentena o aislamiento pero es que la legislación cubana ahora mismo no no es garantista sobre esto entonces yo nada más comparto por ejemplo la solución que ahora mismo están proponiendo algunos abogados cuando le piden a la corte constitucional ahora mismo en Colombia que se pronuncie ellos dicen por ejemplo que es verdad que estamos en una situación global de epidemia que el derecho puede haber previsto de alguna manera pero no lo ha previsto del todo pudiera por ejemplo Díaz-Canel ahora al declarar el estado de emergencia por un decreto presidencial normar definir es decir no solo declarar sino normar qué cosa es esta emergencia qué significa legalmente el aislamiento y la cuarentena yo creería que pudiera hacerlo yo creería que pudiera hacerlo porque además los decretos presidenciales están también sometidos a control por la asamblea de alguna manera con todas las limitaciones que tenemos en Cuba sobre el control constitucional pero también tienen alguna alguna forma de control ahí yo creería que pudiera hacerse de esta manera aprovecho y hago un comentario a partir de una pregunta que nos entró es muy concreta la pregunta qué creen de la exposición a la que están siendo objeto las personas que han sido detenidas en operativos de infección y policiales y que están siendo mostradas con frecuencia como que han sido capturadas infragantes y cometiendo un delito algunos de ellos sobre todo casos de acaparamiento de mercancías la usuaria pregunta qué creen al respecto yo iba hacia ahí yo iba hacia ahí al finalizar la 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 anterior pregunta o sea antes que se introdujera la pregunta de Rautier o sea yo trabajo para un medio de prensa y escribo en varios medios de prensa independientes alternativos como querramos llamarle pero de alguna manera entiendo el valor que tiene la prensa para impulsar el pluralismo en una sociedad democrática yo eso lo entiendo y no soy un enemigo de que la prensa informe con relación a lo que acontece en un proceso judicial determinado pero yo decía que hay que tener mucho cuidado con una cosa que muchísimos investigadores han denominado juicios paralelos y es la posible emisión de juicios de valor que tiendan a modificar la opinión pública de manera amañada que no necesariamente se basen en hechos porque lo que también hay que reconocer es que la prensa funciona por razones de beneficio económico político dependiendo de a qué respondan los intereses de la prensa de manera mucho más inmediata mucho más rápida mucho menos concienzuda que la administración de justicia la prensa ya sea por buscar más rating ya sea por responder a la voluntad política de los órganos a los que responde o ya sea por cualquier otro interés que no es necesariamente que el acusado reciba un juicio y un procesamiento justo que ese es el fin de cualquier proceso que el acusado reciba un procesamiento justo no sólo que sea sancionado sino que sea sancionado de manera justa porque al interior del proceso hay un derecho fundamental que a todo el mundo le gusta hablar mucho y que se ha venido a colación y a debate ahora producto de esta situación que es la presunción de inocencia o sea usted necesita un proceso porque usted para las autoridades que lo están procesando hasta tanto un tribunal no determine la carga robatoria que destruya esa situación que usted tiene reconocida constitucionalmente usted tiene que ser tratado como una persona presuntamente inocente y yo creo que el atentado al debido proceso en cuanto a la información y a la expresión que los medios de prensa puedan hacer es en los juicios paralelos que la prensa puede hacer eso es una discusión a nivel global en medios muchísimo más abiertos mucho más plurales que los cubanos pero en Cuba hay varias albedades la primera es en qué momento eso es indispensable en qué momento la prensa ha venido a intervenir o a publicar informaciones relacionadas con estos procesos y aquí es llamativo el hecho de que en los últimos días se han publicado reportajes que no son parte y aquí hago otra salvedad es perfectamente lógico perfectamente plausible que la prensa pueda impulsar por sí misma investigaciones que terminen después de su publicación un proceso judicial determinado o sea que la prensa a partir de su propia autonomía a partir de su propia iniciativa a partir de su propia capacidad investigativa analice situaciones legales y las denuncie y esas denuncias puedan terminar en otros procesos legales pero totalmente diferente es que la prensa sea utilizada como un instrumento de las propias autoridades investigativas que es lo que se está haciendo en Cuba en Cuba se han puesto al menos que yo haya podido ver dos operativos en los que la prensa no ha sido quien ha denunciado la situación sino que la prensa se ha convertido en un fiscal que magnifica la intención de persecución y que genera un estado de opinión pública y yo llamo la atención recordar las palabras de la persona que detuvieron en lo de las viandas y las hortalizas creo que fue en Santa Fe que decía y tú me vas a grabar a mí sin preguntarme mi consentimiento sin preguntarme si yo estoy dispuesto a que tú me grabes y que lo pongas pero más llamativo que eso que puede ser que puede empañar el derecho al honor de esa persona la intimidad la privacidad de esa persona yo creo que mucho más llamativo es la función fiscalizadora del periodista que no sólo informa con relación a la detención con relación a la situación ilegítima que se ha producido ahí sino que ofrece un juicio de valor y dice esta persona debe ser sancionado porque estaba haciendo esto estaba haciendo lo otro estaba haciendo lo otro y si nos fijamos en el momento que se emite ese juicio de valor esa persona ni tan siquiera ha sido acusada formalmente por las autoridades es una persona a la que ha llegado la policía a la que ha llegado el cuerpo de inspectores le han hecho una inspección y después entonces que lo van a trasladar a la policía a realizarle una instrucción determinada pero le damos también la atención en Cuba y en el resto del mundo hay un principio que es el secreto sumarial que es un principio que responde ya no tanto a la libertad de expresión a la libertad de información sino como a la garantía de que se va a someter y que va a tener un resultado determinado una investigación judicial para nadie es un secreto que revelar secretos sumariales o sea los secretos de una investigación puede ser constitutivo de delito en algunos países ¿por qué? porque la revelación de secretos sumariales puede impedir por ejemplo la recopilación de pruebas ulteriores puede poner sobre aviso a otros implicados en el proceso puede tener una consecuencia directa para la investigación y eso es un principio y en Cuba es tan principio que todavía hasta hacía muy poco los abogados ni tan siquiera podían tomar fotografías de las actuaciones policiales mis primeras notas de los expedientes policiales eran notas a mano porque no se podían fotocopiar esas actuaciones judiciales pero además es tan secreto el sumario en Cuba que ni tan siquiera las partes cuando la instrucción declara un expediente secreto puede tener acceso a esas actuaciones ¿cómo pensar entonces que la prensa cubana pueda tener acceso a un sumario incluso antes de convertirse en sumario? y ahí yo lo que creo que ha habido una manipulación mediática importantísima que evidentemente afecta el debido proceso porque además en Cuba a partir de la unidad de poderes todo el mundo sabe que los medios de prensa oficiales forman parte de la lógica en la que funciona el partido todo el mundo sabe que el partido es la fuerza dirigente superior del Estado y por tanto esa opinión pública que se genera va a tener un efecto indirecto en un posible juzgador y aquí yo termino la idea con el hecho de que ¿por qué la selectividad? ¿por qué estas personas sí? ¿y por qué el pueblo de Cuba no pudo ver por ejemplo que todavía mucha gente a la expectativa en vivo y en directo la grabación del juicio José Daniel Ferrer? ¿por qué estos procesos sí? ¿y por qué otros procesos no? ¿por qué el presidente del Tribunal Supremo utilizando esa facultad que la instrucción de 11 le da permite grabar un juicio que ni tan siquiera es la expresión más certera del debido proceso porque si nos fijamos es un juicio sumario en el que el acusado ni tan siquiera estuvo representado por la defensa donde todos los juicios de valor fueron juicios de valor incriminatorio o sea ahí hay una discusión que yo sí creo que es válida en la realidad cubana y que yo creo que es muy certera y muy válido utilizarla en este momento yo te voy a dar la palabra pero si me permites también porque avanza el tiempo y nos van quedando pocos minutos interesante todo el debate esto se conecta a algo que tú decías en una situación excepcional donde se limitan derechos donde debería regularse de qué manera se van a limitar esos derechos porque son derechos de libertad de expresión entre otras cosas el derecho a la opinión el derecho a la inviolabilidad a la correspondencia y hay varias preguntas y hay varios criterios que tienen que ver no solo con el asunto del debido proceso en estos procesos que valga la redundancia que se están usando como juicios ejemplarizantes y esta tradición de hacer juicios ejemplarizantes en el que la prensa viene a cumplir una función también de fiscal de antemano como ya se resumió o resumió en su intervención esto tiene que ver con el decreto ley 370 porque mientras esto va pasando hay también varias publicaciones especialmente de periodistas independientes pero no solo de periodistas independientes sino también a veces de activistas políticos o de simples ciudadanos que han expresado ya están siendo multados con 3.000 pesos de cara a un inciso del decreto ley 370 un decreto que entre otras cosas recordamos contiene la prohibición de tener sitios alojados en el exterior aunque en un tweet el ministerio de comunicaciones intentó decir que eso no era así pero ese decreto no cambió y bajo ese decreto está también multándose a un grupo de personas por expresar opiniones en redes sociales lo cual es evidentemente una limitación de la libertad de expresión pero que no sé si se relacione o no con la situación excepcional que se vive o con la excepcionalidad extendida en la que se vive en Cuba habitualmente ¿tienes algún criterio al respecto? porque hay varios usuarios preguntando en torno a este decreto ley cómo defenderse qué implica este 370 en estas circunstancias bueno yo solo también quiero recuperar el tema de esto que me parece importante entender que es que incluso cuando se declara el estado si se declara el estado de emergencia y además considerando que estamos en estado de emergencia de facto podemos digamos quizás coincidir en eso porque las limitaciones de derechos que se han dado y dicen o el hecho de que estén actuando los consejos de defensa municipales y provinciales dicen que estamos en una situación de emergencia de facto entonces ni declarada ni sin declarar la constitución decía un sociólogo de derechos colombiano se pone en cuarentena la constitución no está en cuarentena la constitución está ahí y la constitución hay que seguirla cumpliendo y la constitución dice que la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la constitución los tratados y las leyes la dignidad humana la vida digna por eso aún cuando se regule este tema de las cuarentenas y el aislamiento hay que también considerar las excepciones posibles para aquellos que no puedan quedarse en su casa y que tengan que salir a buscar comida porque de hambre no se pueden morir entonces hay que también considerar cómo este tema del aislamiento y las cuarentenas puede generar que el Estado produzca situaciones de discriminación porque evidentemente uno de los derechos de los que no se habla mucho pero que también es atacado es el derecho a la igualdad porque no todo el mundo tiene la misma situación ni puede asumir la medida de la cuarentena y el aislamiento de la misma forma porque no todos llegamos a la cuarentena en la misma situación socioeconómica entonces cuando se regule y cuando se piensen las medidas también hay que considerar las excepciones a la excepción que ya es el Estado de emergencia si no se hace el Estado está generando situaciones de discriminación también porque no reconocer que hay desigualdades ahí que están y que no desaparecen que al contrario se amplifican entonces esa es la primera cosa ¿no? y que vale para el tema de estar seguir usando el derecho penal sin reconocer estas situaciones que están ahí es decir ir a criminalizar al que tiene que salir a buscar comida o usar determinados delitos económicos para penar sin reconocer estas desigualdades que están ahí sobre el 370 mira si uno va yo los invito a que vayan al tracker que ha creado la ONU para ver en todos los países que han declarado situaciones de emergencia y que han declarado limitaciones al derecho a la libre expresión y al derecho de reunión y circulación creo están ahí hay un tracker podemos compartir el link está en el en el artículo que a me corre y yo escribimos hay unos hay unos 80 para 81 países declarados de emergencia hay unos muchos países que han también limitado el derecho a la libre expresión con este tema de noticias falsas ¿no? la cuestión de que y yo vi el artículo que salió en grama que parece dialogar con la utilización del decreto ley 370 diciendo que algo así como que había que limitar la expresión porque no podemos permitir de que se publiquen noticias falsas en un momento donde hay que proteger la seguridad colectiva algo así ¿no? pero es que el decreto ley 370 no habla de noticias falsas el decreto ley 370 que se está usando que para mí es inconstitucional el artículo este 68 y si soy del decreto ley 370 que es el que Mónica Baró enseña como justificación de la multa de 3.000 pesos que le ponen que dice textualmente habla de expresarse atacando las buenas costumbres una 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 dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social la moral las buenas costumbres y la integridad de las personas ese inciso vacía de contenido del artículo 54 de la constitución que regula el derecho a la libre expresión y la libertad de pensamiento ¿no? el derecho a la libre expresión conciencia y libertad de pensamiento en general es lo que dice ¿no? entonces este decreto permite que ese ese derecho nuestro como ciudadano fundamental sea vaciado porque el estado puede en cualquier momento alegar cualquiera de estas cosas muy ambiguas que es la moral el interés social las buenas costumbres y la integridad de las personas peor aún es que se pretenda decir que esto es coherente que usar este decreto es coherente con la práctica de los estados de emergencia de limitar el derecho a expresión en este momento si el estado bueno pretende decir que este decreto puede utilizarse ahora contra noticias falsas esa es la mayor demostración de que nosotros vivimos en un estado de emergencia permanente porque se está usando una legislación ordinaria para resolver un problema que es excepcional en este caso que es el tema de las noticias falsas que dicho sea de paso habría que regular que se considera como noticia falsa en este contexto entonces yo les invito a que revisen las maneras en que los distintos países han regulado esto que muchas veces es de una desproporcionalidad tremenda lo que sea es una vez más servido este tema de las noticias falsas para es decir minar el derecho a la libre expresión una vez más eso lo estamos viendo en Cuba también y ya una vez más si podemos si el estado bueno dice que puede utilizar este decreto ley que es inconstitucional para una situación excepcional la demostración de que vivimos en emergencia Eloy una pregunta relacionada a cómo hacer frente a este decreto y a todas las medidas que sienta un ciudadano que está siendo vulnerado su derecho en un procedimiento arbitrario en estas circunstancias en las que no está declarado el estado de emergencia por tanto también aplica para la vida cotidiana ¿no? ¿cómo qué puede hacer un ciudadano para defenderse si siente que ha sido su derecho vulnerado en este contexto? Yo antes de darte una respuesta de ese tipo te voy a dar un criterio personal que yo he vertido en otras ocasiones cuando me han preguntado por temas al respecto lo primero es que estamos discutiendo el hecho de la importancia de la legalidad el hecho de la importancia de la constitucionalidad incluso de la institucionalidad en Cuba incluso en estas circunstancias yo quiero decir primero que el decreto desde mi punto de vista el decreto ley 370 no se hizo para regular una situación de institucionalidad el decreto ley 370 en particular este inciso que se está aplicando que habla incluso de buenas costumbres un término excesivamente burgués para una legislación de un país socialista el decreto ley 370 se diseñó para expresar y para ofrecerle una herramienta al gobierno cubano de cómo penar y cómo coaccionar la libertad de expresión recordemos que el decreto ley 370 es del año pasado y la primera persona al menos hasta donde yo recuerdo que fue sancionada utilizando yo creo que un instrumento maquiavélicamente diseñado desde el punto de vista de la legalidad porque se le instruyó por un delito de receptación y al no poderse demostrar el delito de receptación simplemente se utilizó esta herramienta que estaba al alcance de las autoridades fue Iliana Hernández periodista de Cibercuba que fue multada en enero si no recuerdo mal con este decreto ley 370 en particular este inciso es el verbo que yo tengo con relación a la implementación o la aplicación de esta contravención a una persona determinada por supuesto eso fue en enero que del coronavirus en Cuba hablase nada por tanto no podemos asociar la aplicación de ese decreto con una situación excepcional que sucede que esta situación excepcional si los ha puesto yo sí creo que ha exacerbado el uso de esa herramienta real que lo que hace es expresar que la voluntad del gobierno cubano no ha sido nunca aplicar o implementar seriamente lo que en algún momento pudieron anunciar en la constitución si hablamos de que no hay un apego a la legalidad si hablamos de que hay una declaración de emergencia de facto tendríamos y si hablamos de que la excepcionalidad ha sido mantenida tendríamos como lógica también por transitividad que decir que el gobierno cubano el establishment cubano el estatus cubano se ha mantenido sobre la base de una declaración de facto porque no siempre la legalidad ha sido aplicable a su conducta eso partamos esa conclusión y ahí te respondo lo siguiente que hacer para defenderse de ese hecho yo digo que hay que utilizar las herramientas que el gobierno cubano que la legislación cubana ofrece a las personas para para la defensa de sus derechos pero no con una esperanza de efectividad porque si ya hemos visto que realmente un decreto 272 lo puede aplicar la policía lo cual es ilegal y no sucede nada y que las multas son efectivas y no solo que son efectivas sino que pueden conducir a procesos penales determinados incluso es ilegal la aplicación si vemos que eso pasa realmente estamos viendo que hay decisiones sin amparo legítimo ninguno que hay conductas que son asumidas prácticamente por tanto tampoco podemos esperar que la utilización de las propias herramientas legales pueda tener una un resultado satisfactorio mucho más cuando se utiliza selectivamente para reprimir un derecho constitucional Amalia decía una cosa muy clara el 370 al menos este inciso de esa contravención es inconstitucional porque la libertad de expresión está reconocida y amparada por la constitución vigente y no habían pasado ni tres meses ni cuatro meses de la promulgación de la constitución y se decretó esta contravención que es abiertamente inconstitucional y en ese sentido que le puedo decir yo a la gente pues lo que está escrito en el decreto ley es que usted tiene que hacer la reclamación ante la autoridad ante el jefe del que le impuso esa multa esa reclamación puede ser recurrida en alzada ante el ministerio de comunicaciones y ese recurso alzada al cabo de los meses puede ser presentado puede ser combatido en una demanda ante un tribunal por primera vez en Cuba después de la constitución se ha ido implementando que todas las decisiones administrativas puedan ser revisadas puedan ser combatidas en sede judicial eso antes no ocurría en Cuba por lo tanto esa es una nueva herramienta que tienen los ciudadanos para poder acceder y combatir y defender sus derechos ¿cuáles son los resultados? yo no les puedo decir pero yo lo que sí creo es que hay que utilizar ese mecanismo entre otras cosas si son desfavorables los resultados para demostrar la ineficacia de esos propios instrumentos y poder exigir la implementación de un sistema diferente en Cuba de una legalidad diferente en Cuba de un mecanismo que realmente permita la defensa eficiente de los derechos de los ciudadanos y por otra parte no hay y yo hago esta salvedad no hay ninguna diferencia entre lo que vivimos hoy digo diferencia oficial no hay ninguna diferencia oficial entre la situación que vive Cuba hoy y la que ha vivido antes del coronavirus yo sí creo que entre otras cosas no se ha declarado formalmente el estado de emergencia porque el gobierno cubano no ha tenido nunca la necesidad de declararlo recordemos que ni en las peores situaciones que había vivido el país con anterioridad incluso cuando se activan los consejos de defensa la gente tiene muy incorporado el hecho de que los consejos de defensa se activan en caso de huracanes pero lo cierto es que la ley es muy clara los consejos de defensa solamente pueden activarse y pueden dirigir los territorios en casos de emergencia o en casos de situaciones excepcionales que pueden ser la publicación general la guerra la declaración de guerra pero eso tiene que llevar una declaración formal sin embargo en Cuba nunca ha hecho falta una declaración de emergencia para que se actúe de manera emergente de manera excepcional y yo pongo el ejemplo de algunos de los periodistas que hoy participan en esta cobertura conjunta sucedió en el año 2016 en Baracoa en 2016 en Baracoa se detuvieron periodistas de periodismo de barrio que estaban haciendo una cobertura cubriendo un huracán y la justificación fue la justificación fue que había una situación excepcional en el país pero nunca había sido declarada formalmente por tanto fácticamente está muy asumido en las dinámicas propias que se ejercita el poder en Cuba que esos poderes fácticos son factibles son evaluables y por tanto los recursos legales que hay en este sentido son estos propios que establece la ley o por otro lugar la utilización de la fiscalía como un órgano garante del cumplimiento de la legalidad pero cuando vemos también y vuelve a un llamamiento fíjense la intervención de la fiscal general el otro día en la mesa redonda reconociendo que había países que incluso en esta circunstancia habían dictado leyes para regular la conducta pero Cuba no lo había hecho porque teníamos medidas y habían parado todas y cada una de las decisiones del gobierno en un artículo que se ha vuelto himno que es el artículo 45 de la constitución que establece como límites a los derechos la seguridad colectiva el bienestar general el interés público pero el hecho de que el artículo 45 exista no quiere decir que el gobierno pueda actuar de facto amparado en ese artículo para mí el gobierno podría dictar normas jurídicas y disposiciones amparadas en ese artículo 45 porque estamos en una situación de emergencia para dictar normas de conducta diferentes pero eso por supuesto implicaría reconocer que el gobierno cubano tiene una institucionalidad reconocida que actúa de acuerdo a normas preestablecidas lo cual no ha sido costumbre y ya Amalia lo decía muy inteligentemente y mucho mejor que yo esto también que estamos denunciando hoy o que estamos advirtiendo hoy ha sido el resultado de todo un proceso con el que hemos recibido el coronavirus no hay nada diferente entre hoy y lo que ha ocurrido antes Amalia nos quedan minutos nada más sí porque si no aquí podemos estar hablando eternamente pero mira yo veía sobre yo creo que la pregunta era de qué hacer qué hacer qué hacer yo vi una cosa que decía Mónica Baró que era que ella no había firmado yo vi que alguien más dijo yo no firmé la la multa no no la quería pagar no pero dijeron algo como de que no habían firmado no no o que no le iban a pagar está bien me sirve me sirve igual eso es un acto de resistencia en sí mismo eso es un acto de resistencia yo he estado revisando actas de los tribunales de de urgencia de Batista de clandestinidad contra Batista procesados por delitos políticos y uno y he visto también testimonios de luchadores de la clandestinidad diciendo que ellos se negaban a firmar exacto el acto el acto de negarse en sí mismo es un acto de resistencia y yo creo que pasa también por entender comprender la ilegitimidad de la medida es decir en el momento de que estoy diciendo no te reconozco como autoridad para hacer esto ya eso en sí mismo es un acto de valentía y es un acto de resistencia que yo creo que no debemos perder de vista de que la gente sabe que eso es injusto y lo está expresando el que está siendo en este caso multado además hay yo está esta ley nueva la ley 131 que es la primera ley de organización de regulación de la producción normativa de la asamblea nacional después popular hay un mecanismo ahí que yo te comentaba le comentaba antes de que empezáramos que más allá del mecanismo de control de constitucionalidad de las normas que pudiéramos pensarlo accionado desde Ciudadanos contra el decreto ley 370 también contra el decreto 349 hay mecanismos para cuestionar presentar a la asamblea la inconstitucionalidad de esos decretos pero también está contra el 349 que es decreto la suspensión la suspensión basada en una cuestión de ilegalidad de los decretos y de inconstitucionalidad la ley 131 dice que 500 ciudadanos pueden presentar una solicitud a la asamblea para suspender una norma que se considere como contraria a la legalidad e inconstitucional eso es otro mecanismo que está ahí que es un mecanismo nuevo que se introdujo en esta ley de la suspensión y que yo creo que pudiera actuarse con graciosamente este mecanismo de la suspensión no incluye a los decretos leyes ni a las leyes empieza en el rango de decretos presidenciales pero si está el mecanismo de control de constitucionalidad entonces yo creo que el que hacer también tiene que ver con seguir hablando seguir pensando porque y seguir en la discusión cada vez más de por qué estos específicos decretos ley 370 y 349 son inconstitucionales y lo que está pasando para mí la utilización de 370 en este momento es la evidencia de su inconstitucionalidad el hecho de que el Estado cubano yo vuelvo a repetir lo puedo decir que no le hace falta declararle el Estado de emergencia porque puede usar legislaciones que establecen contravenciones en esta situación es decir que lo que protege el Estado de emergencia que es la limitación en ciertos marcos por ciertas específicas motivaciones de derechos pasa constantemente en Cuba que hay normas que limitan derechos que pueden usarse ahora eso es lo que yo me refería con el tema de que estamos en emergencia es que si no hace falta proteger la constitucionalidad usando la declaración de los Estados de emergencia es que nosotros tenemos normas que en Estados ordinarios permiten limitar derechos es decir yo no sé si incluso y a mí la fiscal o los abogados en Cuba cuando dicen que no hace falta declarar y que pueden usar estas normas no se dan cuenta de la lógica constitucional que está detrás de lo que están diciendo yo sé que me en realidad esto es un planteamiento retórico yo sé que yo estoy de acuerdo con que tienen completamente conciencia que nos puede y de el mal colega con el que llevamos aquí por retórico les pido un resumen les pido un resumen sí Eloy te escucho pero vamos ya a ir terminando yo solo para terminar esa idea yo creo que el hecho de la utilización del decreto ley 370 en este minuto lo que indica también es la negativa en alguna medida o el rechazo del gobierno cubano de que la gente utilice herramientas hasta hoy desconocidas para lograr la articulación para impulsar todos y cada uno de los mecanismos establecidos hoy nuevos reales utilizables en la ley de organización de funcionamiento de la asamblea nacional de popular las asambleas municipales de popular que es la norma la que hace alusión Amalia habría que generar una una acción o una sinergia social que permita la asociación de 500 ciudadanos que cumplan con los requisitos que la norma establece para impulsar este tipo de mecanismos y sin duda es el internet la expresión de la gente la capacidad que tiene el internet para articular gente entre otras cosas es la que se intentó bloquear la que se intentó cuidar con la implementación de una medida como esta hoy no se está hablando solamente de noticias falsas hoy se está hablando de noticias que tienen que ver con el criterio de ciudadanos con relación a situaciones determinadas ayer había la publicación de un carretillero guantanamero que la justificación de la aplicación del decreto 370 fue porque publicó el almuerzo de una niña en un en un comedor la bandeja una foto de una bandeja de una niña en un comedor y se cuestionaba si los dirigentes comían lo mismo o sea ya no es solo la promulgación o la emisión de noticias falsas es típicamente el bloqueo de criterios de expresiones que son válidas y que son libres de acuerdo a la constitución pero que también permiten articular gente alrededor de un criterio determinado e impulsar como bien decía Amalia estos nuevos mecanismos que se están estableciendo con la nueva regulación una última idea en la que le pido una oración una oración una oración ¿para qué sirve el derecho en tiempos de pandemia? ¿quién se lanza? Amalia Derecho yo decía que el derecho tiene que servir en este caso para asegurar otra vez la vida digna para asegurarnos la vida el derecho tiene que ser el instrumento con el que nosotros ciudadanos podamos sentirnos seguros de que estamos todos con el derecho nosotros y el Estado haciendo por proteger el bien común no un ideal abstracto de seguridad y de bienestar sino un bienestar construido colectivamente entre Estado y sociedad civil y la defensa de la vida sobre sobre con prioridad sobre la cuestión de la seguridad nacional o la defensa nacional recordemos solo último que todo lo que se haga ahora en esta crisis no se va a borrar el día de mañana cuando la crisis no esté y lo estoy hablando no solo por la limitación de derechos sino por la expansión de derechos posible recordemos que se ha dicho por ejemplo que se extiende la estancia de 24 meses de los cubanos en el exterior eso es un derecho que pudiera ser adquirido en el futuro entonces no pensemos esta crisis solamente por el tema de la limitación y cómo vamos a enfrentar la limitación sino cómo podemos pedirle al Estado que hay derechos que tienen que ser expandidos por ejemplo el tema de la regulación salarial de los trabajadores por cuenta propia que antes están desprovidos de garantías y que ahora pudiera también resolverse lo que podamos hacer ahora como sociedad civil también es el futuro que podamos tener en Cuba Eloy ¿Para qué serviría el derecho en estas circunstancias? Parece que se nos congeló Amalia eso ha sido una composición yo voy yo voy a hacer una oración muy sencilla yo creo que tú has resumido básicamente lo que debe ser o sea yo solamente agregar que cuando o sea tristemente cuando hablamos cuando se habla de derecho en Cuba la gente piensa más en las obligaciones que genera porque está tan acostumbrada a aquella a la inversión del principio del derecho de que donde o sea en Cuba está permitido de manera general está permitido todo aquello que no está estrictamente prohibido ese principio en Cuba está invertido o sea el permiso tiene que ser ofrecido por las autoridades por lo tanto la gente vincula cuando hablamos de derecho mucho más las obligaciones pero yo creo que el derecho y por eso yo soy un defensor de que debiera aplicarse el estado de emergencia porque el derecho el uso el uso del derecho en Cuba pudiera por vez primera sincerarnos legalmente o sincerar legalmente al gobierno cubano porque establecería institucionalmente cosas que han sido toleradas en condiciones de normalidad y que hoy tienen la justificación perfecta para hacerlo pero al menos de manera coherente de manera global reconocida legalmente y que estuvieran obligados a como tiene que ser temporal a no extenderlo después de la de la crisis entonces yo creo que el derecho en tiempos de pandemia en Cuba pudiera servir no sólo para reconocer los derechos limitados o no de la gente sino para que esa propia norma sirviera como un límite real que es lo que tiene que ser el derecho también utilizado como un límite que los ciudadanos pudieran interponer ante el poder excesivo del Estado eso es el derecho el hecho de que un ciudadano pueda utilizar la ley pueda utilizar la norma para decirle al Estado tú puedes llegar hasta aquí de ahí en lo adelante no se puede llegar para eso para mí pudiera ser elemental pudiera ser básico como primer paso para cambiar las cosas en Cuba utilizar el derecho en tiempos de pandemia bueno les agradezco a ambos la reflexión el tiempo la discusión se nos derivó evidentemente al final hacia el tema del 370 que es una preocupación muy latente que ha sido digamos que por debajo y es que es la preocupación no sólo de Cuba sino que esta circunstancia de la emergencia mundial por una pandemia causada por el nuevo coronavirus de paso disimule grandes debates y grandes tensiones a nivel de los derechos de la ciudadanía y las sociedades y también impida o promueva que se pierda el control social sobre el ejercicio de la vida y los derechos individuales en las sociedades pero al mismo tiempo yo me quedo con varias de las cosas que recomendaba Amalia este es un momento también para aprovechar y construir ganar derechos que se puedan quedar también a futuro además de que todos aprendamos un poco más cómo lidiar en la vida social y en los límites que la ley nos impone yo les agradezco otra vez a ustedes Amalia Pérez Martín Eloy Viera Cañive a Raúl que hizo el esfuerzo enorme por intentar unírselo en esta conversación pero que el Texano nos ayudó en este momento para pedirle cosas a el Texano también se le ha pedido se le ha pedido y ha hecho y no exacto ha hecho caso ha hecho caso y yo se lo escuchaba también a otras personas estos han sido momentos donde hay mucha escucha directa entre el Estado cubano el gobierno cubano y lo que se está expresando en redes sociales como nunca antes lo hemos visto y que se reconoce que son insumos los criterios que se vierten en redes sociales son insumos también para la toma de decisiones en Cuba lo cual está muy bien pero justo eso es sano discutir también estos asuntos que tienen una larga data y que no se limitan solamente a la situación particular de la pandemia aunque el afecto de la COVID-19 y el nuevo coronavirus sea un pretexto maravilloso para hablar del asunto cuídense mucho sigan a salvo gracias gracias por su tiempo y gracias a ustedes también amigos que nos han acompañado en esta transmisión en vivo por Facebook de los canales de El Toque y Periodismo de Barrio y quedarán también en YouTube y será distribuida en audio en Telegram y transcribiremos este panel para todos aquellos que no tengan la posibilidad de ver el video o escuchar el audio también lo puedan leer gracias a todos y feliz tarde gracias gracias gracias